Pues se te ha prohibido, prácticamente. Te han llevado o no te han llevado, condición sine qua non. La mente no la trabajes a estos niveles. ¿Por qué? Porque generas karma. ¿Lo vemos o no lo vemos? Luz pura. Bueno, es una forma de hablar de pura luz, pura energía, refinamiento total. ¿Qué sucede entonces? Que el Deva, el Deva, me presentará aquello que necesito. ¿Os acordáis de aquella frase, de los libros de Vicente, aquella expresión, que un día iba a dar una conferencia acerca de aquí y se olvidó, se cambió de americana y se dejó los papeles, y llegó allí y dio la conferencia y qué bien salió? Pues, ¿quién le trajo la información? Los Devas. Ya vamos a hacer alguna clase de práctica con los Devas. Si podía ser en el campo, mejor. ¿Son los Devas, pero también puede ser en el campo solar? Bueno, bueno. El Ángel Solar se ha ido ya... Uno va captando ese arquetipo. Cada vez... No es que el Ángel Solar te lo diga, sino que tú lo vas intuyendo. No es que el Ángel Solar te diga lo que has de hacer. No. No es así. Es que uno, a medida que va ensanchando la conciencia, va captando esa información arquetípica que está ahí. Y el contacto de los Devas ahí es total. Pero, ¿esos Devas no tienen mente? No genera... El Reino Débico no tiene mente. No genera karma. ¿Entonces cómo sabe cómo te pueden presentar? Vamos a ver. Tú has trabajado la mente. Cuando trabajamos la mente, estamos invocando. Acordaos del axioma. La energía sigue al pensamiento. Por lo tanto, si yo me focalizo en esta botella, la estoy materializando. Esto equivaldría a decir lo que se ve por ahí de ciencia ficción, que uno, incluso la filosofía oriental, que uno ha creado su universo. Claro que lo ha creado. Claro que lo ha creado. Lo que os he contado antes de la gran madeja, del lío que hemos hecho, y no vale la pena cortar el nudo porque no se soluciona nada. No se puede cortar el nudo. Hay que buscarlo. Hay que deshacerlo. Y eso solamente es la intuición. Pero la intuición, para que se manifieste, esas siete características que hemos visto del logo, los siete rayos, respecto al logo y respecto a los humanos, se deben de cumplir. Porque si yo tengo el propósito de un nuevo orden, el nuevo orden es depender exclusivamente de la parte más elevada. Y en este caso, la meta que tenemos los humanos es esos prolegomenos de la cuarta iniciación. Hay que subir a la montaña. Pero a partir de ahí, la montaña se convierte en un valle de experimentación, donde el discípulo, como personalidad, desaparece. Solamente queda una conciencia búdica. Búdica poco a poco. Se va manifestando. Cuando eso se incrementa, se va incrementando. Se va incrementando. Además, los místicos todos han tenido cualidades. El otro día, mirando por internet, el ton de la bilocación, hasta Fray Escoba lo tenía. El santo este que está con una escoba, este del Perú. Y muchísimos santos de la Iglesia Católica. Y bueno, esto lo han tenido muchísimos iniciados. Teresa de Ávila, podían levitar, porque entraban en esos arrebatos de sexto rayo, de eso irse a lo mente más arquetípica. Y al mundo de la causación, vaya. Allá arriba, la causa y la acción. Allí. Y tenían estas cualidades. Vicente dijo aquí que en el futuro, pues con la entrada del séptimo rayo, habría seres humanos que podrían levitar. A lo mejor nosotros no los vemos. Yo no he visto todavía solamente dar unos saltitos nada más. No he visto nadie yendo por medio de la calle y quedarse a 50 metros encima. No lo he visto. No sé si técnicamente es posible. Igual sí. Igual sí. Sin artefactos. Reinvirtiendo la polaridad de la masa de tu cuerpo. Haciendo una meditación como indica los asforismos de la yoga, de Patanjali, de la diferencia de atracción una cosa y la otra. Si nos sustraemos a la atracción del mundo material, del karma, o mejor dicho, perdemos el miedo, podremos volar. ¿Otra cosa se hace rica? Sí, eso es lo más complicado. Sí, sí, sí. ¿Por eso no está rica? Sí, si no acordaos de la película La bruja novata que estudió por correspondencia con la escoba a los palos que se llevó. Si acordáis de aquella película antigua de Disney, ¿no? Dice, muchos de los llamados contactos con seres extraterrestres no son sino contactos débicos efectuados durante el sueño o por materialización física de ciertas entidades angélicas. Bueno, yo he conocido gente que ha visto esto, ha visto entidades, ha visto luces, luces que se escapan a toda comprensión y aquí tenemos una socia que hace muchos años vio uno en carrinos con todo aquel objeto. Bueno, hay demasiadas cosas inexplicables y puede ser muy bien que sean devas. De hecho, Vicente sugirió aquí varias veces que eran grandes devas que están aquí. Están aquí. ¿Quién los ve? ¿Quién los ve? Jardineros. Bueno, están vigilando el rebaño para que no se desmadre el jardín. Sí, posiblemente sí. Continúo. La gran extisión. Este tema se refiere al tema de la división de sexos. Por eso en la diapositiva pone vamos a hablar la próxima semana. Es esta, la próxima semana. En un momento determinado os acordáis lo que comentamos que el cerebro, el cerebro, el arquetipo este cerebro etérico, del cuerpo etérico, se transmite desde la conciencia superior una orden y al final acaban simplificando el proceso después de un periodo muy largo acaban naciendo criaturas con sexos diferenciados, ¿verdad? Ya no eran hermafroditas sino que estaban diferenciados, ¿no? Ahí se empieza el gran trabajo de Libra de volver a la casa del padre buscando la complementariedad y sobre todo hacerlo en equilibrio que es lo más complicado. Dice así, este es un punto muy importante, dice, nuestro intento, dice Vicente, es aclarar por tanto como no sea posible este aspecto tan oscuro todavía para el naturalismo y la antropología. Dice, acceso a los registros acásicos o memoria cósmica de la naturaleza. Hemos podido comprobar, dice Vicente, que esta escisión primaria no se repite sino que al dividirse en dos la entidad andrógina esta gigantesca ameba a la que nos hemos referido cada parte separada empieza a desarrollar los caracteres de sexo. Éramos amebas, una ameba se arrastra, ¿no? ¿Habéis visto alguna ameba? Pero si son casi invisibles, son invisibles, son organismos unicelulares, ¿no? Que en la India, por ejemplo, el agua que puedes beber en los pueblos te dan unas diarreas tremendas, después no es recomendable beber nada de eso. Ellos puede que estén inmunizados, nosotros no. ¿Sí? No es lo mismo una sanguijuela que una ameba, ¿eh? Es un ser unicelular, es invisible, una gigantesca, eran las razas, ¿cómo se llaman esas razas? Gelatinosas, etéricas, semi-etéricas. ¿Sigo? ¿Tenéis alguna duda? Hay una decisión de separar en sexos, diferenciar, vivir la dualidad, para que a través de la dualidad lleguemos a dónde, a la síntesis, ¿no? en el futuro nacerán criaturas hermafroditas otra vez. Ya hemos empezado a expresar las andróginas, ya queda menos. Además, sabéis que esta humanidad irá poco a poco, dentro de los próximos milenios, o antes, irá perdiendo una parte de su base. Todas las almas que respondan a unas energías que no son las propias de acuario se irán quedando rezagadas. ¿Como caracoles? Bueno, como caracoles. ¿Como caracoles? Andróginos, sí señor, sí. Oye, pues te digo una cosa, los problemas de la humanidad, una gran parte del problema de la humanidad radica en la búsqueda de la complementariedad sexual. Pero como no tenemos el arquetipo de trabajar el jabalí de limanto, la personalidad del alma, de forma armoniosa, el logos que hizo, nos quiso presentar el gran arquetipo de esa dualidad de una forma práctica. Pues ahora, en lugar de autoabastecerte tú y autoengendrar tú, tendrás que buscar alguien que te coopere contigo. Y ahí empezó el problema. ¿Por qué empezó el problema? ¿Por qué? Porque no se evidencia el equilibrio. ¿Y por qué no se evidencia el equilibrio? Porque no hay un alma, una conciencia clara que irradie amor, energía integradora, cohesionadora, constructora de puentes, por lo tanto, la mente, solamente tiene el aspecto de la luz, pero no la verdadera luz, la luz concreta. ¿Lo vemos? Este mundo lo hemos construido con la luz concreta. ¿Luz? Sí. La mente concreta. Todos están. ¿Os acordáis del código de Hammurabi? No es que sea el pueblo hebreo, era de los babilonios, esto en concreto. No es que se les aplique al pueblo hebreo, es que el pueblo hebreo es la humanidad viviendo en el plexo solar, en el Kama Manas. De ahí que toda la humanidad sea judía, toda. Es el arquetipo, lo que hicieron los nazis, la famosa esvástica, es la cruz mutable, es esta humanidad, esta conciencia que sufre, padece y que echa las culpas al otro, al karma, a los demás. El que tiene un poco de conocimiento es culpa del primer rayo, el que no lo tiene es culpa del otro. Pero solamente unos pocos han dicho, no, no, esto qué va, esto es un espejismo, esto está girando continuamente y me está devorando. Voy a darle la vuelta a la cruz, me levanto, tomo las riendas de mi vida, vivencio la experiencia de Leo y qué pasa. Cruz fija, ¿no? Leo, acuario, Tauro, Scorpio, ¿qué pasa? Pues que me tengo que comer todos los marrones, todos los errores de las vidas pasadas, pero diciendo, no, no, gracias Señor, porque me has permitido ver la realidad. ¿Lo vemos o no? ¿Ves qué bonito es? Así explicado. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros nada más, nadie, ni el logos ni nadie más, nosotros. Por eso no se puede dedicar al pueblo judío, porque ese arquetipo de conciencia cama manásica, deseos mente, lo tenemos nosotros encima. Toda la humanidad es igual. ¿Por qué nos peleamos a nivel internacional? Por el petróleo, por el agua, por el gas, porque tiene esto, se lo quito, porque tiene aquello que me interesa, se lo quito. Hombre, y no hay que ir tan lejos miles de años al imperio romano que se mataban en las bacanales, hoy se ven cosas de juzgado de guardia, de formar una crisis en un gobierno, en un país, es que hay que ser una dictadura para quitarle el gas o quitarle el petróleo o robarle o meterle fuego al museo. Venga, no digo más, vaya a ser que luego, a ver, es así, ¿qué creéis? ¿Que las cosas pasan porque sí? ¿Os creéis eso de verdad? Pues entonces, cuando tengamos un poco más de vista, veremos que ciertas cosas que pasan en el mundo, detrás, hay intereses que no son nada claros, pero hay que verlos, al enemigo hay que verlo, hay que conocerlo, hay que conocerlo, porque el enemigo es enemigo porque piensa como tú, como uno mismo y nosotros nos hemos creído que somos mejores y no, es mentira. ¿Cómo los podemos anular o eliminar su influencia? Cambiando la forma de pensar. Pensamos como ellos, por lo tanto, los vemos a ellos, pero si no queremos que nos vean a nosotros, hemos de cambiar de pensamiento. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué decía el señor Gandhi y el Einstein, si se hacen las cosas siempre igual, pues saldrán como salen, siempre, ¿no? A ver, si yo cojo 400 gramos de azúcar, tantos huevos y tanta leche y la canelette, tengo crema catalana al final, ¿verdad? La crema, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues lo que no voy a hacer con eso es una rueda de tren, ¿verdad que no? Pues si siempre lo hago lo mismo, ¿qué voy a tener? Lo mismo, ¿verdad que sí? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Lamentarme o cambiar? Ahora, es más fácil repetir y equivocarse y sufrir las consecuencias que decir, oye, ¿y si lo hacemos de otra manera? No, no se puede. ¿Pero por qué no se puede? Porque hay cambios y los cambios ¿a dónde nos llevan? En primer lugar, un callejón sin salida. Un callejón sin salida. Nos ponen los cambios contra nuestras propias cuerdas y dicen, caray, yo no era tan perfecto, yo no era tan sublime. ¿Qué tengo? Pues tengo una parte oscura que no me había dado cuenta, en los demás así que se la haya visto. Anda, que anda, que el problema que tienen los demás, sí, pues mírate el tuyo que ya verás. Suerte que no te puedes ver por atrás la mochila que llevas, ¿eh? ¿Lo vemos cómo funciona esto? ¿Por qué creéis que tenemos tantos tortazos últimamente, avisos, pantanos, incendios, terremotos, siempre ha habido esto en la humanidad? ¿Y por qué tanta incidencia a nivel mundial esto ahora? O este problema en Argentina, ¿sabéis lo que está pasando, ¿no? A nivel de economía. El mismo problema de hace, de 2001, 17 años después, han repetido otra vez. El mismo corralito. Y mira que cuando estuve allí lo dije, volverá a pasar, no me equivoqué. Solamente viendo la cara, viendo la cara, ¿sabéis lo que digo, no? Viendo la cara del personaje. Es como aquí en el nuestro que tuvimos aquel que todavía sigue empecinando que aquello que pasó era ese, ese y el otro. Viendo las caras ya han pagado completamente la cena. La gente no lo quiere ver, pues mira, seguid votando. La manera, depositar un voto hoy en día sirve de bien poco, ¿eh? Los gobiernos en todo el mundo están controlados, ¿eh? Todos. Por esa mente cama manásica. ¿Sigo? Dice, continúa presente la naturaleza esencial. Pero la división ha creado ya para la naturaleza futura de las razas que irán apareciendo en el de medir del tiempo dos tipos bien definidos, el hombre y la mujer, el sexo femenino y el masculino, empezando a actuar ya definidamente el principio de generación. Sabéis que al principio nos reprodujimos por esporas, ¿no? Como las plantas. Yo creo, personalmente, que os lo he dicho varias veces, es que ha tenido que haber alguna raza marsupial. Nosotros somos mamíferos placentarios, pero para llegar a construir eso, si esporas, ovíparos, posiblemente también ovíparos, porque fueron sacando poco a poco, poco a poco, hasta que llegaron al actual, al placentario. El placentario sale completamente formado, pero el humano es el único que nace y no se vale por sí mismo. Ni puede caminar, ni se puede alimentar, y sin embargo, ves un patito y la madre los echa fuera del nido, los tira al agua, venga, a buscarse la vida. El cuerpo está formado, está bastante formado el cuerpo, pero ellos avanzan muy rápido, porque su conciencia no es la humana, la humana necesita muchísimo, un ambiente de mucha apreciación, de mucha ternura, de mucha atención continua, para que lo que hay dentro se fructifique, si no, no sale, no sale. Dice, observaciones posteriores, esto lo mira en los registros acásicos, a los que nos indujo la sensación de que algo quedaba incompleto en nuestro estudio, nos permitieron comprobar el hecho de que a partir de la segunda subraza de la primera gran raza raíz, de la que no quedan rastros en la Tierra, aparecían ya netamente destacados los caracteres del sexo. Estamos, primera gran raza raíz, segunda subraza, ya empezaron a nacer, ¿cómo? Hombre y mujer, por lo tanto, esto no es, hace 18 millones de años, ¿verdad que no? Entonces, hace 300 millones de años. Ahí tiene razón la señora Blavatsky, es que el arquetipo, es que en ese momento cogieron el cuerpo astral del ser humano y lo aplicaron a todo el reino animal, de ahí la concordancia genética en el genoma con la mosca del binario que es el bichito de la Tierra, 97%, 98%, 95%, y que nos diferencia lo suficiente para que pueda encarnar un alma evolucionada, nada más. Entonces, ¿dónde está el problema del arca de Noé? ¿Había tantas especies o había un arquetipo, una fórmula matemática que cuando los Debas la construyeron, ¿qué pasó? Que se activó una evolución. Es que vinieron de Venus con elefantes, con caballo, caramba, vaya nave, ¿no? No, eran arquetipos. ¿Se puede explicar de la otra manera? Fantástico, fantástico, no hay ningún problema, no hay ningún problema, se puede explicar. Cada uno entenderá aquello que su conciencia en ese momento puede asimilar, es decir, las dos explicaciones son válidas. Llévaselo a mi E. Ahí está. Fíjate, segunda subraza de la primera raza raíz, que eran como semi-etéricos, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eran amebas, gigantescas amebas, pues ya serán positivas y negativas. Cualquier parecido de eso con lo actual, nada, ni remota coincidencia. ¿Continúo? Dice, según nos ha parecido observar, los órganos reproductores de la especie empezaron a cumplir su misión creadora a mediados de la tercera subraza de aquella primera raza. Muy probablemente aparecieron los órganos y no funcionaban, ¿eh? Todavía había que esperar millones de años, claro, es que, a ver, cuando se lanza un arquetipo, esto es como una semilla, para que tengamos un árbol de 50 metros, un roble de 50 metros, ¿cuánto hay que esperar? Siglos. Y a lo mejor ni lo vemos, bueno, verlo seguro que no lo vemos, por descontado. Hay algunas especies que, por ejemplo, cuando se corta un gran pino o un gran roble, si plantamos otro ni nuestros nietos lo verán, ¿eh? Es un proceso muy lento, de ahí que el planeta sea tan viejo y periódicamente la serpiente se renueva, ¿no? Cada ronda cambia la... ¿Por qué? Porque cambia el decorado, ¿para qué? Para que otra vez me ponga dentro y me exprese, ¿verdad que sí? Cojo los arquetipos y otra vez. Queda un reducto, queda un reducto y vuelvo otra vez. ¿Lo vemos mejor así? ¿Sí? Cuando acaba así, la serpiente cambia la piel, la conciencia manásica cambia la piel. Mira, hay siete cadenas. Cuando es un siete cadenas es un día de quién? Un día de bravo. Un día de bravo. Vale. Hay tres cadenas de las cuales no sabemos nada, solamente la referencia de la cadena lunar de dónde venimos, dónde se creó el cuerpo físico, por eso los señores de lunares nos trajeron el arquetipo físico. El emocional vino de otro sitio y el mental seguramente que también, por supuesto. Pero lo que nos interesaba era construir algo aquí, ¿verdad que sí? Ahí hubo siete razas raíces con sus siete subrazas cada una. Aquí, en este planeta, empezamos. Estamos ahora en la cuarta ronda. ¿Qué sabemos de la tercera, de la segunda y de la primera? Estaba creando, estaba creando, estaba creando. Todavía no estaba ni remotamente la idea de traer al hombre al plano físico. Estaba aposentando las energías, solidificándolas para que la oleada de vida, la oleada monádica pudiera aterrizar aquí. Estamos en la quinta raza. Quinta subraza, ¿verdad que sí? La de la cuarta cadena, la terrestre. Hemos de acabar la quinta subraza, la sexta y la séptima. Empezaremos la sexta raza cuando toque. Cuando toque. Lo que tenemos en mente, según algunos, no dentro de mucho, que ya están apareciendo porque se van intercalando, es de la sexta subraza, no de la sexta raza. Entonces, cuando esto llegue, vendrán siete capas de manifestación de la sexta raza, cuando digo de la siguiente, siete periodos de manifestación. Llegaríamos a la séptima raza y otros siete más. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos millones de años nos quedan? Un montón. Un montón. Un montón. ¿Pasaríamos a la vida como bueno, estamos en el día en cuatro o dos? ¿Acabaríamos que acabaríamos? Cuando llegásemos a la séptima raza, estamos en la quinta, en la quinta, la quinta raza raíz. Hay que acabar la quinta con sus razas la sexta y la séptima. ¿Verdad que sí? ¿Y acabaríamos con ello o qué acabaríamos? Pues un estudio de la cuarta ronda. ¿Y entonces qué haríamos? Pasaría la primera y la siguiente en la mitad que es el globo B A y B es el globo X sería el globo A y siete globo ¿Y la quinta ronda cuando lo empezamos? ¿La quinta ronda? Bueno ¿Luego pasaría el globo X hacia los siete globos? ¿En esta? Él no tiene siete globo Él no tiene globo mental el nuestro No ha podido desarrollarlo todavía No, a ver Una cadena Una cadena son ¿Qué? Siete rondas Hemos quedado en la quinta ronda Falta acabar la quinta ronda Así como cuando acabó la tercera ronda la serpiente cambió la piel entramos en el periodo cámbrico y es la cuarta ronda en un futuro el que sea ¿Qué hará el planeta? Cambiará la faz ¿Por qué? Mudará la piel se rejuvenecerá Hacerá una gran introspección ya sea por glaciación o por lo que sea o por el fuego por lo que sea y acabará con lo manifestado ¿Pero para qué? Para volver a manifestarse de nuevo Lo repetirá otra vez cuando llegue a la sexta ronda ¿Verdad? Lo hará entero y cuando llegue a la séptima ronda habrá acabado la cadena cuando llegue a la séptima raza séptima su raza de la séptima ronda estamos muy lejos todavía estamos eones un montón de tiempo bueno aquello que dijo bueno lo de teosofía 311 millones 40.000 millones de años pues muy bien nos quedamos tan contentos nos quedamos tan contentos ¿Lo ves? ¿Vemos la historia? Dice según nos ha parecido observar los órganos reproductores de la especie empezaron a cumplir su misión creadora a mediados de la tercera subraza de aquella primera raza aunque de manera muy limitada y de acuerdo con un proceso de alta selectividad que no todas las unidades semi-individualizadas poseían y a la presión de los elementos externos cualquier parecido de esto con lo que somos pura coincidencia dice apelamos como siempre sin embargo al testimonio de la propia intuición de ustedes ya que se trata de unos puntos muy difíciles de aclarar y que no pueden ser comprobados de manera objetiva hombre a los registros acásicos no nos van a dejar entrar no tenemos el nivel ¿y para qué vamos a ir allí? ¿a curiosear? a ver los registros acásicos son la memoria del logos ¿creéis que el logo sabe la puerta a cualquier curioso? a su casa a ver hombre por lo tanto ¿qué debemos hacer? pues que hay una parte hay una parte que no comprenderemos de momento y cuando la tengamos más conciencia vamos a decir ¿y para qué? ¿para qué quiero saber cómo era esa gigantesca meba del color que tenía y cómo se movía si la conciencia actual es esta? mira cuando salió la película esta de los dinosaurios con Parque Jurásico la primera hace ya años 15 años o más ¿no? pues sabéis que se sintetizó el ADN de los dinosaurios eso que se hicieron se sacó la mitocandria de los fósiles y se hizo ¿no? bueno entonces yo leí una cosa esotérica no sé quién lo escribió qué estudiante fue no sé si fue en la arcana o dónde fue que decía que bueno que la conciencia del logos ya está fuera más Vicente lo corrobora en uno de sus libros la conciencia del logos está fuera de todo eso por lo tanto no interesa trabajar para construir un dinosaurio ¿qué sentido tendría eso? si habéis visto la película sabéis que el invento se les va de las manos a ver esto es como el que invoca a los elementos y el aprendiz de mago ¿qué pasa? que tiene que venir el maestro a poner el orden porque creía que tomamos un caos ¿eso para qué? ¿para alimentar la curiosidad y la vanidad humana? no 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 ¿que se necesita que un iniciado de cierto grado debe conocer todo eso? ya se lo explicará a quien le toque explicarlo el deba que sea se lo explicará grandes debas se lo explicarán pero nosotros tenemos que ir con ese bagaje esa mochila pues mira si nos indemnizamos en tal sitio hicimos esto yo fui el rey yo fui lo otro y con eso ¿qué pan comemos? digo yo ¿sirio para algo? no pero cuando tienes un libro la teosofía de lo que sea la teosofía de todo eso pues eso habría que estructurarlo y lo que sea así así sí pero hay otra cosa más que no decimos nunca la teosofía sirve como un método de vida hay que estudiarlo todo eso las cadenas las razas las rondas antropogénesis cosmogénesis los rayos que es el complemento que le falta la secreta la explicación psicológica de las leyes del universo falta eso la secreta hay que ver esos dos libros capitales del esoterismo pero hay una cosa que nos olvidamos debemos vivir y cuando digo vivir con mayúsculas eso lo tienes que manifestar si tienes la información de donde procedemos de lo que significan las razas que son diferentes estados de conciencia porque lo que nos está hablando aquí de una raza no es del aspecto físico que nos llama la atención es de la conciencia que se manifiesta que conciencia se va a manifestar a través de un centro larvario de un ser larvario nada nada pero ese nada poco a poco desde el punto de vista de la mónada que es la que está haciendo el proceso al final llega a un punto de síntesis que es el humano y aquí si ya como mónadas ya tenemos una percepción clara de lo que estamos haciendo veis el sacrificio él dice habla mucho del sacrificio de la mónada es que fue terrible tú imagínate que estás con el padre allá arriba y te mandan para abajo todavía no había llegado el ángel solar faltaban centenares de millones de años para que apareciera claro como iban a traer al ángel solar que es el arquetipo de la luz y del amor al lado de un ser que no tenía nada mira si aplicamos los mandatos de la teosofía de lo que la información que se extrae de este conocimiento y la aplicamos no juzgaremos nunca es como la astrología esotérica a ver tú no puedes contar lo que quieras pero si eres un astólogo un poco avizorado un poco inteligente lo que tiene delante uno es lo que hay nada más lo demás son milongas nada más ¿veis lo que? por eso al maestro no le hay tanto ¿por qué hay tanto miedo a veces de ir a ver al maestro cuando llaman? ¿por qué? porque el maestro no me va a ver como yo quiero que me vea me va a ver como soy y sé perfectamente que todavía he visto mucho de ser mínimamente perfecto es decir lo que se quiere es aterrador es aterrador cuando aparece ¿por qué? ¿por qué te hiela? no estas cosas que se ven hay el maestro de mi vida pero si eso no existe eso no existe eso son devociones humanas eso y seguida a los santos o a las tradiciones exactamente lo mismo el maestro es otra cosa muy diferente y cuando uno se encuentra delante ¿qué sucede? no te dirá nada pero tú sabes que no te va a preguntar ¿por qué no te va a preguntar? porque te está viendo eres un libro abierto los seres humanos somos libros abiertos para aquellas almas que saben trabajarlo ¿sí? continúo no se puede comprobar objetivamente pero fijaos el gran proceso que hay por lo tanto todavía en el planeta tierra a pesar de que esas razas no hay nada pero sí que hay mucho de la tercera y de la cuarta muchísimo vendrá que no se ve ¿sí? dice siguiendo el hilo de esta misma idea y tratando de ampliarla en lo posible de acuerdo a cuanto fue dicho en anteriores ocasiones y como siempre a lo que pudimos percibir en la luz de los registros acásicos nos extenderemos ahora por otras zonas esotéricas relacionadas con lo que fue el principio de nuestra raza humana veamos al iniciar el logos planetario su ensayo sobre lo que debería ser la humanidad terrestre había ya en la tierra un reino animal muy especializado producto de un remanente lunar es decir proveniento de una emanación o corriente de vida de los pitres lunares las entidades creadoras de aquel viejo planeta cuyos gérmenes de acuerdo con el principio de la fraternidad cósmica fueron transportados a nuestra tierra para su ulterior evolución por lo tanto el logos empieza a crear el reino animal ¿no? y que se encuentra ¿qué tiene aquí? pues el equipaje que se trajo del otro sitio ¿por qué veneramos tanto a la luna? porque pues nuestra sangre corre en genes de allá hablamos en lenguaje científico pero estos átomos que nos han construido los cuerpos vienen de esa creación del logos que a su vez vinieron del anterior y cada vez que construirá algo lo hará con el barro del anterior lo recicla lo tritura lo convierte en polvo le añade agua en su mundo emocional toma otra vez ya tengo otra vasija nueva y así sucesivamente ¿verdad que sí? hasta que al final la vasija ¿qué pasa? se hace transparente ¿no? irradia totalmente y se desintegra ya ha consumado su trabajo ¿sí o no? ¿continúo? ¿lo veis bien? que hubo unos grandes debos unos grandes iniciados que construyeron ya un reino aquí el planeta no fue salir de allí no, no estaban allí y empezaron una oleada de vida hacia el planeta Marte según teosofía y le empezaron a construir este planeta poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco hasta que un día decide me voy ¿sí o no? y aquel planeta se paró y este empezó a moverse solamente se mueve cuando está el logos dentro ¿eh? si el logos no está no se mueve hombre ¿cómo está el cuerpo físico vivo? porque hay una conciencia dentro eso está claro ¿no? ¿sigo? dice el hombre animal al cual nos hemos referido ya en otras ocasiones y que era oriundo de nuestro planeta presentaba unas características realmente impresionantes tosco, gigantesco y escasamente desarrollado es curioso que las películas estas que se hacen últimamente que no tienen ni pies ni cabeza aparezcan seres muy musculosos y de un infantilismo escandaloso es curioso ¿eh? parece que Lemuria nos está llamando otra vez ¿eh? ¿no os habéis visto? no son superman ni inteligentes son toscos groseros divertidos geminianos niños caprichosos pero no que hagan fuerza a eso a ese arquetipo es el que quieren inocular en este siglo XXI la gente la simpleza total ¿veis la contraparte de esto? esos programas que hay en algunos canales esos norteamericanos con 200 y 300 kilos ¿qué creéis que es eso? ¿hasta dónde nos lleva el mundo del deseo amigo? a destruir el cuerpo físico a través del deseo se pretende que la raza sea ¿para qué? para hacer una escabechina y dejar unos y otros más refinados para otro tema ¿no os lo veis así? ¿no lo veis así? os invito a reflexionar tosco, gigantesco y escasamente desarrollado la consideración de esta idea nos lleva a una importante conclusión avalada por la investigación esotérica horizontal el remanente lunar o sea el reino animal terrestre proveniente de aquel viejo planeta hoy un satélite de la tierra estaba más evolucionado que el propio hombre animal al que se refieren los antiguos tratados ocultos y que eran de procedencia terrestre bueno y esto ¿por qué? ¿por qué lo que vino de la luna estaba más evolucionado que lo que había en la tierra? porque eran de la séptima ronda de la séptima raza y de la séptima raza subraza a ver venía de la caña lunar de la séptima ronda de la séptima raza raíz y de la séptima subraza por lo tanto eran más evolucionados aquellos que se individualizaron en la cadena lunar hoy ocupan cargos de responsabilidad en todo el mundo grandes financieros empresarios políticos etcétera etcétera ¿por qué? porque ahí tenían la experiencia tienen más vidas tienen más más camino corrido ¿sí de claro? mientras que los que son hijos de la tierra pues montan un negocio y bueno es aquello que se dice mira puse una sombrería y ese año los niños nacieron sin cabeza mira todo mal a ver ¿por qué tan poca gente puede hacer dinero y repartir el dinero dando trabajo? no es parada pensar esto y cuando se ha intentado hacer desde el Estado no funciona el comunismo socialismo dirigido la economía dirigida no acaba funcionando tiene que haber un mínimo de planificación un mínimo pero si no está el incentivo humano personal incluso de hacerse el yo soy este leonino de yo soy voy a enriquecerme no habrá la posibilidad de distribuir la riqueza han hecho más han hecho más por la evolución grandes empresarios en el siglo XX siglo XIX creando cadenas detrás de producción en serie que el Chaplin analiza de manera maravillosa en tiempos modernos o lo retrata como es y eso que es hace 100 años pero ahora ahora son robots es decir ahora él era un visionario era un genio una gran alma y francamente dices que cosa tan maravillosa de forma tan sencilla y tan directa te quedas de piedra en aquello de tiempos modernos aquellas fábricas pues esto es lo que tenemos ahora o si no la quimera del oro llegar uno a comerse los zapatos y los cordones como si fueran espaguetis y eso que quiere decir cambiando un poco pues que nos están vendiendo porquería y nos la tomamos como comida veis a donde nos ha llevado la quimera de una vida feliz y sin trabajar esta manía que tiene la gente de hacerse rica sin trabajar a donde nos ha llevado a lo que esa película la quimera del oro sería aquel minero que se come a ver los clavos las botas los cordones como si fuera comida y eso que es de que absurdo no y te comes productos manufacturados que son tan negativos como si te comieras la esfera de un zapato a nadie se le ocurre comerse la esfera de un zapato ¿verdad? y por qué nos comemos ciertas cosas que son puro veneno para el cuerpo porque os he puesto el ejemplo antes de estos norteamericanos esos programas sensacionalistas reality shows con 300 kilos y los ves comiendo y dices pero ¿cómo se pueden comer eso? todo productos envasados de una cantidad de salsas y esto como si unos platos no es que lo necesito a mí es que no me entra en la cabeza pero cuando conoces un poco de esoterismo dices caray oye que el chaplin tenía razón fíjate el modelo de vida ¿a dónde nos ha llevado? claro quien ha mordido el anzuelo ¿quién es? el que puso el anzuelo es el culpable o yo que lo he mordido si fuéramos peces diríamos mira el pez está abriendo la boca siempre a ver si entra algo pues mira pero que entró ¿qué nos pasa a nosotros? que tenemos la boca abierta cuando deberíamos tener cerrada ¿lo vemos o no? divertido ¿verdad que sí? claro lo que vino vino la última remesa lo más granado que había es como cuando acabe este proyecto y empiece el otro ¿con qué lo va a empezar? pues con lo que quedaba lo mejor porque sabéis que por el camino hay limpieza se apartan a la ronda interna o se transportan a otra evolución a otro sistema con un logos afín a este y allí continúa la evolución a ver todos juntos no podemos en el arca no cabemos me explico no es una solución eugenésica ni nazi los nazis sí que hicieron eso creían que así acababan pero que se dieron cuenta o no quisieron reconocer que ellos formaban parte del problema sí, tan equivocado era uno como el otro y curiosamente los dos tienen un detalle ¿sabéis cuál es? los dos se han reído históricamente ¿de qué? ¿de qué filosofía? ¿o de qué religión? la cristiana ¿sabéis que los nazis se reían del cristianismo, no? porque el segundo aspecto amor y los otros ya sabéis la historia ¿no? Palestina es el plexo solar de la humanidad es el plexo solar de la humanidad y mientras el plexo solar no transfiere la conciencia al cardíaco que para eso vino el nazareno no habrá paz en la tierra ¿eh? ¿continúo? dice la individualización del reino animal es decir, la iniciación al reino humano afectó simultáneamente a la mayor parte de las unidades del reino animal procedente de la cadena lunar y de la raza de hombres animales oriundos del planeta en todo caso y por obra y gracia del espíritu santo nunca y nunca podrá ser formulada esta mística sentencia con más propiedad el germen de la mente empezó a actuar en ambas corrientes evolutivas en orden a cualidades despiertas y a ser estructurado el principio de autoconciencia obra y gracia del espíritu santo fuego jundalínico porque el centro muradara empieza a actuar ahí empieza a actuar en la segunda raza empieza ya empieza a actuar y claro y ahí empieza poco a poco poco a poco el germen del cuerpo astral ¿os acordáis de aquello? cuando llegamos a la tercera raza ¿qué pasa? en el tercero que el tema del cuerpo físico ya está más o menos tercera su raza la cuarta se empieza a desarrollar el germen de la belleza la bondad lo que sería después con el tiempo con el tiempo el cuerpo astral y en este futuro que nos acercamos ya la conciencia búdica ¿verdad que sí? y también en el quinta subraza que es el trabajo de la demuria la mente ¿verdad que sí? ¿y la mente a dónde nos va a llevar al final? ¿a dónde nos llevará la mente al final? ¿qué hemos visto ahí en los rayos anteriormente? ¿qué decía sobre ese principio manásico? ¿no? ¿dónde estamos nosotros ahora? si estuviéramos hablando de la conciencia del logos ¿dónde estamos? dentro del logos ¿en el espejismo? no si nosotros nos pudiéramos decir estamos dentro de la conciencia del logos pero ¿en cuál de sus tres aspectos estamos? ¿en el cuáles? ¿en el cuáles? ¿en el cuáles? ¿en el cuáles? ¿en qué? no, no pero ese tercero ¿cuál es? ¿en el tercero? de Dios señor mío en lo más denso de Dios la mente el día que no necesitemos mente estaríamos dónde? en el aspecto búdico y el día que hayamos traspasado eso ¿dónde estaremos? en el punto átmico y el día que trabajemos más ¿qué será? mona de las chispas ¿verdad que sí? ¿veis el camino? sí, sí por ahí va nosotros somos una emanación de la mente divina y esto que está aquí y vosotros sois una emanación de vuestro átomo manásico permanente no lo queremos ver así es un holograma densificado ese aspecto manásico trabajando esos niveles arquetípicos ¿qué nos habla? nos habla de destrucción de formas esa mente hemos mirado en los rayos cuando uno trabaja ese arquetipo de investigación os he dicho la destrucción he puesto el ejemplo de Japón uno trabaja investiga la materia ¿para qué? para acabarla acabar con ella pero mientras tanto ¿qué está haciendo? va creando una civilización otra, otra diferentes estados de conciencia hasta que llega al arquetipo cuando llega al arquetipo fuera empezar de nuevo pero empiezas de nuevo con la conciencia que tenías cuando toque el momento y con unas condiciones diferentes si no ¿para qué? si no hay una tomadura de pelo y ya es para atrás y para atrás la evolución no va se estanca en todo caso lo dejamos aquí ¿tenéis alguna última pregunta? ¿es complicado? no, yo digo que no es bastante sencillo y con los rayos por delante se ve mejor ¿no? si alguna vez acabamos lo de introducción al acni yoga continuaremos con esto digo si alguna vez acabamos y un montón todavía tenemos cuatro clases cada mes pero no sé si nos podemos acabar hay mucho material está preparado y es mucha cosa no hay ninguna pregunta bien que la luz 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video